A veces quisiera ¿Dónde estuvo el álvaro? Y olvidar yo, por un tiempo Que la mitad de mi familia está muy lejos Hay días en que me quejo Hay días en que estoy bien piola Hay días en que me río hasta del hueto lo yola Ay comadre Lola Si usted supiera lo que estar dividida No saber cuál es su tierra Nada la chola en la bola como ratón sin cola Mi mamá me hablaba a mí del CHI Por allá, bien lejos Donde yo nací, donde yo crecí Y no juego a la gringa Si eso tú creí Nunca llegues donde tú, pero vengas Tengas lo que tengas Vengas de donde vengas Vengas de Dinamarca O de Chilovema El mundo es una gran arca de Noé Y si yo he nacido afuera Estoy orgullosa y tengo sangre indígena Mejor porque es hermosa Soy una trotamundo Sin fijo, rúbame junto Al lugar donde yo tomo Así es mi mundo Soy del norte, del sur, del oeste, del este Una viajera sin paradero, sin nombre, sin carnet Una Ulises sin tierra prometida Creado mi propia odisea moderna Nene Hace el camino al andar caminante Por eso no tengo bandera representante Dar lo mismo a mi nombre es lo importante Lo que hago es valorar el hombre Por la calidad de su trabajo Y es que el mundo es tan grande Y uno tan pequeño solo me dirijo Por la rosa de los vientos Somos hijos de la rosa de los vientos Somos hijos de la rosa de los vientos De niño he seguido el camino de la calle Tan difícil que me pare como quien me calle Donde me halle nunca olvido mis raíces Los países donde he vivido Han unido su matice para que me caracterice Con mi personalidad Ser una persona de calidad La calidad de la verdad me para Me prepara para levantar mi ala Me protege como un chaleco antibala Cala mi alma al mundo en que vivo pido Un minuto pa' recopilar lo que he vivido Las ciudades en las que he residido Las personas con las cuales he compartido He sido yo el que he partido recorrido Miles de kilómetros en todos los sentidos Mido la importancia de mi vivencia Mi existencia Encuentro coincidencia Cuando me preguntan a qué sector represento Respundo que en verdad yo No entiendo el sentimiento de estar ligado a un barrio Al contrario que salir de Elpa no ser marginado Yo soy ciudadano del planeta Tierra Ser humano que no cree en La frontera Tantos cuatro sencillanitas vivieron Pero igual hermano No es porque yo quiera Pero mi lugar es tanto aquí Como donde sea Cuatro puntos cardinales Cuatro cabezas Verás que la nacionalidad no es la gran cosa Si no más bien girar con el viento Como la rosa Somos hijos de la rosa de los vientos 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 Ah, yeah, pump it, pump it, ah, yeah Pump it up, pump it